Pues, nene, señor Chimo San Juan, eh, ya me vieron una narración de una situación que tuve con un ser, parece ser un demonio, pues, eso ya, ya tenía tiempo que no sucedía nada, bueno, recientemente ha salido de unas cosas, pero, lejos de eso, lo que le quiero narrar es que ya había pasado, ya, este, seis años, o más de seis años, ocho años, prácticamente, ya tenía veintiséis años, cuando yo ya había hecho una vida, ya era adulto, ya estaba casado, entonces, mi esposa quedó embarazada, lo curioso aquí, es que cuando empezó a notarse la panza, empezaron a pasar cosas muy, muy raras, Lo principal, es que cuando estábamos ya para dormirnos, la cama vibraba, no, no, no se movía, vibraba así, muy rápido, y yo pensaba que era ella que no se quedaba a vueltas por la incomodidad, o cosas así, hasta que ella me hizo el comentario que, que, porque me movía mucho de noche, y pues yo no era, este, también, también, sentíamos una especie de aire frío, pasaba, por los ojos, y nada más por los ojos, no sé por qué, bueno, a lo que, sí, perdón, a lo que voy, es que, ya, después, empezó a llegar un gato, un gato, teníamos nosotros una gatita, bueno, vivíamos en casa de mis papás, mi mamá tenía una gatita, y pensábamos que a lo mejor andaba en celo, y llegaba el gato, pero, este gato era, pues era bastante raro, porque, pues un gato pasa, y pues uno ni se da cuenta, ¿no?, es muy silencioso, pero este gato, cuando llegaba para empezar, este, su maullido, su chillido, era, era como, muy, muy, este, muy grave, y era como entre lamento, gruñido, y chillido. Ah, carajo, eh, lo, y aparte, lo que decía, que no se siente cuando pasa un gato, pues este gato, parecía que corría un animal muy pesado, sí, parecía que corría un animal muy pesado, y sí, le dejaban huellas, pero, parecían como, tener ceniza, mira, entonces, este, pues, no sé, pensamos que era un gato callejero, aún así, y todo, pero empezaba a hacer cosas que no, que no nos gustaban, por ejemplo, todavía en ese año, que era 2010, aún existían las televisiones con la clásica antena, ¿no?, de hueso de pescado, y todo eso, y no, no era noche, como a esta hora, de hecho, nueve de la noche, siete, cuando empezaba a oscurecer, me acuerdo que era, tiempo de milpas, casi por donde vivía mis papás, había bastantes milpas, escuchaba cómo iba por la milpa el animal este, y subió, subía a la azotea, pero, en serio, que era un ruido muy fuerte, así como si estuvieran golpeando la loza, como con una tabla, o una piedra, no sé, era fuerte el ruido. Perdón, amigo, que te interrumpa, esto era atrás de tu casa, donde estaban tus sembradíos, o tus terrenos de maíz, ¿verdad? Sí, sí. Pero estamos hablando de que un gato, está haciendo el ruido de ese tamaño. Sí, pues nosotros lo que veíamos era un gato, lo curioso, es que cuando salíamos con lámpara, o algo así, pues solamente alcanzamos, así que ver la mitad del cuerpo, de la parte de las patas traseras, la mitad del cuerpo, cuando, no sé por qué nada más se veía esa parte. Entonces, bueno, le comentaba que había las antenas, o ellas de huesos de pescado y todo eso, porque una ocasión, estábamos, de hecho, viendo la tele, estábamos cenando, familias, nada más veíamos una tele en ese entonces, y empezó, este, el ruido arriba, de hecho, arrancó los alambres, cuando se estaba amarrando la antena, este gato, y este, pues para subir, nada más era con la escalera de madera, de la, en su logro, fui a traer la escalera, y la puse, y subí, pues ya nada más vi los alambres ahí todos arrancados, y el animal este corrió para un techo, que estaba al lado donde mi papá guardaba su maíz, sus herramientas, y corrió, y pues tronaban las cejas, pero, pues muy fuerte, corrió y se fue, y empezaron a, ese animal a llegar, ya prácticamente todos los días, bueno, la situación aquí es que, pues ya era, pues era algo bastante fuerte, de hecho, pues ya nos empezamos a dar cuenta que era otra cosa, porque, bueno, aparte de todo eso, porque mi hermana, entonces estaba estudiando, estaba estudiando, y un fin de semana tuvimos una fiesta, y ella se quedó porque no podía ir, se estudia, entonces, ya cuando regresamos, pues comentó que, en el lavadero que estaba afuera, ahí es el lavadero de mi mamá, escuchó ruidos como si lavaran trastes, y luego este, se asomó por la puerta, por el vidrio de la puerta, y pues no, cómo iba a estar lavando trastes de mi mamá, si estábamos en la fiesta, y vio al gato sentado ahí, en el lavadero, entonces, pues lo ignoró, no sé, pues eso que se imaginó, y como ya llegamos tarde, ya llegamos por la madrugada, posteriormente que, escuchó la voz de mi papá, no puedo decir el nombre de mi hermana, pero pues, le habló con su nombre, le dijo hija, su nombre, sí, entonces, este, nuevamente, no salió, porque no escuchó el coche que llegó, y volvió a ver por el vidrio, y era el gato que estaba ahí junto a la puerta, entonces ella, pues como de niña, había tenido situaciones, de que hablaba con el ser este, que a mí me atacaba, pues, intuyó que era algo malo, y no salió, prendió la luz de afuera, y nos esperó a que llegáramos, ya nos comentó, bueno, ya este, pues siguieron pasando ese tipo de cosas, yo ya estaba, harto de, de este animal, pero pues no tenía así, con qué defenderme, entonces, como le comento, no era ni en la madrugada, ni a medianoche, sino que, ya cuando empezaba a oscurecer, este, este animal iba, bueno, para eso, en donde, enfrente de la casa, mi papá estaba construyendo, y estaba en obra negra, estaba en obra negra, y cierta noche, escuché como venía ya, el gato este, ya estaba yo harto, sí, sí, pero entonces ya era, ya era un poco noche, pues lo único que se me ocurrió, es que tenía agua bendita, a la mano, y pues mi papá, como siempre anduvo en el campo, y todo eso, volía cargar su resortera, para animales, pues, pues fue lo que agarré, este, un palo, y su resortera, y salí, pero el palo, lo había yo mojado, con agua bendita, y llevaba yo un frasco, con agua bendita, y mi esposa escuchó, yo no le dije, sino que cuando, ya estaba yo ahí, por la construcción esta, escuché que iba atrás de mí, y dice, ¿a dónde vas? y ya le digo, no, pues tú métete, no, es que vas a hacer, mi huesco, ya me tiene harto ese animal, es un gato, mira, ahí está, y estaba arriba de una columna, entonces ya lo vimos, sin la silueta del gato, pues parecía estar en posición, como de, querer aventarse, entonces, pues yo nada más tenía, el palo, y la resortera, les comento, le di el palo, y su esposa, y pues que no hubiera salido, y pasa algo, defínate con este, y se me ocurrió, este, ponerle agua bendita, a una piedra, a la resortera, y le di, pero si era una piedra, bastante grande, de hecho, le di, de lleno, en medio del cuerpo, escuchó el golpe, así seco, y pues, cualquier animal, lo golpea, su asiente agredido, y corre, pues, no corrió, ¿en serio? bajó, con toda tranquilidad, a la, a la barda, y empezó a caminar, entonces ya nada más, este, le, quité el palo a mi esposa, y corrí tras de él, pero se metió a la milfa, y empezó así, a hacer sus chillidos, así, pues, lo que hacía, como un tipo lamento, gruñido, no sé, sí, y pues yo le dije, no, ya sé, ya sé quién eres, o no, no me pudiste ganar, y no vas a ganar otra vez, y ya me, me metí, y ya, yo nunca le había contado a mi esposa, lo que había vivido, y ya le conté, sabes que cuando era adolescente, pasó esto por, cuatro años, y me parecía un ser, etcétera, y como que no, no me creyó, como que no me creyó, pero, pues ella misma estaba viendo la situación, perdón que te interrumpa, este hermano, le platicaste de cuando, te molestaste escondidos, aquella vez que cayó la tormenta, sí, sí, eso fue lo que le conté, y no te, te llamó la atención, o te dijo que era algo, este, irrelevante, ya ves que hay, no toda la gente cree en esto, ajá, sí, de hecho a la fecha, ella como que, no sé, piensa que fue algo, pues dentro de lo normal, pero pues no, no, no era normal, ok, sí está bien, ok, bueno, perdón, la situación es que, afortunadamente, yo en mi trabajo había estado ya mucho tiempo de día, entonces, pues mi esposa, con el embarazo y todo eso, había necesidad de salir al baño, y el baño estaba fuera de la casa, y yo la acompañaba, pero siempre con las luces apagadas, siempre con las luces apagadas, bueno, lo que pasó, esa vez que de hecho hasta llamamos a policía, que sintió ganas de ir al baño, pues por primera vez se me ocurrió prender la luz, de afuera, y ahí donde guardaba mi papá sus herramientas, su maíz, todo eso del campo, estaba tapado con una, una puerta que había hecho bastante rústica de tablas, entonces, se azotó y se empezaron a escuchar como aventaban, así como láminas, trastes, como si estuvieran, haciendo, no sé, un escándalo ahí bastante raro, sí, y sabes que métete, se metieron a robar, y se metió, y pues con el escándalo, mi mamá escuchó, y se asomó por su ventana, y no, lárguense de aquí, malditos rateros, no sabes que métete, porque no sabemos si es gente armada, o qué está pasando, y llamé a la patrulla, de hecho, y sí llegó bastante rápido, de esas raras dioses, yo que andaba cerca, y llegó como en cinco minutos la patrulla, pero nos quedamos viendo, si salía alguien de ahí, no había salido nadie, y entonces ya me llamaron, venía a recibir la patrulla, y bajaron, incluso con sus, perdón, con sus armas, y todo, sus lámparas, a revisar, y todo estaba en orden, no había nada tirado, no había herramientas desordenadas, fue muy raro, entonces me dijeron, mira, cuando veníamos, iban unos borrachos por acá atrás, a lo mejor se brincaron la barra, y se fueron, y había otros cuartitos, por allá atrás, donde anteriormente mi mamá, tenía pollos, borregos, todo eso, pero pues acá hay más cuartitos, a lo mejor se metieron, por acá no nos dimos cuenta, igualmente todo estaba en orden, no había nada, se fue algo bastante raro, ya se retiraron, mi esposa aprovechó para, para estar al baño, y de hecho me dijeron que si, había otras situaciones que les marcara, porque iban a andar haciendo un rondín, pues se fueron, ya mi esposa y yo nos metimos a dormir, y tenía, no sé, dos, tres minutos que nos acabamos de acostar, y se escuchó como corrió un animal, así bastante pesado, y en la entrada de la calle, mi papá, solamente había tapado con unas tarimas, esas de madera, que no era saguán, eran las tarimas de madera, que había puesto, pues este animal, se escuchó como saltó, e incluso hasta movió las tarimas, y se fue para atrás de la casa, pero era, pues un animal pesado, porque hasta mi esposa me dijo, ¿qué es eso?, como si corriera un puerco, o un caballo, ¿no? Sí. Y cuando pasó exactamente en la parte donde estaba nuestra cama, del cuarto de atrás, se escuchó como de un recargón, así un tallón en la pared, se recargó su cuerpo, y se fue, entonces, pues, ya al otro día, platicando todo esto, pues, resultó que no éramos únicos que habíamos escuchado esta situación, también mi papá, mi mamá, incluso hasta mis tías que viven por ahí cerca, y mi tío comentó una vez que, que escuchó precisamente si corría algo, un animal, y se asomó por su ventana, y lo que vio que era un perro, tipo pastor alemán, pero negro, estaba revolcando, de hecho, a sus perros, que entonces, este, el perro, como que se dio cuenta que lo estaban viendo, y volteó hacia donde estaba él, y, pues, que él, él lo que vio que como que se estiró, se hizo bastante largo, y se desvaneció, y ya me puse a pensar, que efectivamente, yo también había visto, algo así, una noche que, llegué tarde del trabajo, y estaba lavándome las manos, porque iba a cenar, me sentí así como, si alguien me estuviera, mirando, y en las tarimas, es que le comento que había puesto a mi papá, en vez de zaguán, volteé para allá, y estaba un perro, pero yo pensé que era el perro del vecino, porque el vecino tenía un perro negro, pero si era un perro, pues, negro, 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 incluso hasta su pelo, de lo negro que estaba, estaba hasta como, brillante, y estaba como, pues, parado, en sus patas traseras, y con los brazos cruzados, sobre la tarima, viéndome, pero, yo en ese, no sé, no reaccioné, y pensé que era el perro del vecino, nada más le arrojé agua, igualmente, no se espantó, sino que bajó sus patas, fue caminando tranquilamente, ya todo esto empezó a salir, pues, lo habíamos visto, muchas personas de ahí, de la familia, todos habíamos escuchado los ruidos, y ya mi mamá me comentó que, pues, que ella estaba preocupada, porque una noche, que yo no estaba, igual mi esposa, salió al baño, entonces ella, ella hacía tortillas a mano, y todo eso, y estaba su, que le llaman cocina de humo, separada de la casa, que escuchó cuando abrió la puerta, ese era como las once de la noche, se abrió la puerta, y salió, pero se fue por la marquesina, porque estaba lloviznando, y estaba este gato, arriba de la azoteada, pero me dio miedo, porque si ahora si lo vi como es, y ese es un gato, que está muy, muy peludo, pero está su pelo, como si lo hubieran revolcado en la tierra, así todo mugroso, y estaba así como, acechando, o sea, a tu señora, todo el trayecto, que se fue caminando hacia el baño, iba caminando así como, esperando a que saliera de la, marquesina, para que se le aventara. Perdón que te interrumpa amigo, este, o sea, que tu mamá, la asomó por la ventana, cuando escuchó abrir la puerta, y vio al gato, al, que tú mencionabas, que te estaba, pues acosando, desde hace mucho tiempo. Sí, sí, impresionante. Y ya me dijo, entonces, ya cuando iba a entrar, estaba, el foco, pero yo no le dije nada, porque se iba a espantar, no le dije nada, yo estaba vigilando desde aquí, y si se le aventaba algo, pues ya salía, entonces ya se, se metió, y me dio miedo, este gato, porque, para empezar, pues los gatos, no les gusta mojarse, y estaba, pues, lloviendo, qué hacía ese gato, ahí. Y en segundo lugar, sí lo alcanzó a alumbrar, el foco, de afuera, y no tenía ojos, se le veían solamente los huecos, y todos negros. Sí. Entonces, pues, viendo esta situación, ya con mis amigos, todo eso, empecé a ver la, pues la forma de tener algo, con qué, con qué defenderme, conseguí, este, un, un revólver, de este, un, un señor que se dedicaba, este, a criar ganado, y luego lo sacrificaba, y vendía la carne, pero que ya era grande señor, ya no se dedicaba a eso, y lo conseguí. Pues, pasó un poco de tiempo, de hecho, con mi papá, nos quedamos, nos quedamos esperando, para que llegara este animal, porque ya, ya era, demasiado, ¿no? Y, sí llegó, llegó, de hecho, empezó igual el ruido, como la vez que pensamos, que se habían metido a robar, ruido así, como de fierros, láminas cayéndose, como, no sé, como cuando los perros se pelean, y empiezan a azotar todo, y salimos, y yo salí ya con, con el revólver, y he llevado un tubo, que tenía ahí, y era el gato, pero nada más, estaba sentado ahí, en medio de, su bodeguita, ya no había nada tirado, estaba sentado ahí, y, lo, lo encañoné, lo encañoné, pero no disparó el revólver, se encasquillan, ajá, sí, se escuchó, de hecho, el golpe, y lo volví a, y no, entonces, mi papá, se le lanzó con el tubo, y ya con lo que, teníamos a la mano, lo correteamos, por la milpa, y yo tomé la decisión, de que, pues ya de, mejor me iba a ir de ahí, ¿en serio? ¿a ese grado? Ajá, ajá, sí, porque ya estaba por nacer mi hijo, sí, pues ya antes de irme, los llevé, al santuario de Chalma, a mis papás, este, a mi esposa, y yo, por mi, para protegerlos, según yo, pero ya había tomado la decisión, de irme, entonces, ya con lo que estaba próximo, que mi esposa diera luz, nos fuimos, para el pueblo, ella es de, un pueblo de acá, del municipio de, Cinecantepecche, cerca del volcán, sí, Cinecantepecche, y se le, se le ocurrió contarle, a su abuelita, y su abuelita le dijo, que, pues que ella, en lo que sabe, es que, hay brujas, que incluso, hasta estando, es que en la panza, los bebés, los atacan, ajá, que a lo mejor, era eso, y pues ya nos tuvimos, cuatro años allá, en su pueblo, de mi esposa, nos regresamos, porque yo, empecé a construir la casa, acá, tenía donde construir, ya, pues mi niño, ya tenía, iba a cumplir cuatro años, y seguían, estas cosas, acá, en casa de mis papás, de hecho, viendo eso, pues tomamos la decisión, de que la casa, estaba en obra negra, y dijo mi esposa, sabes que, yo ya no quiero estar aquí, vámonos, así para la casa, y tapamos con plástico, las ventanas, y madera, entonces hicimos unas puertas, hechizas de madera, pues ya se animan, otra vez, ahí en, ahora es que en mi casa, nuevamente el ruido, que le comentaba, de cuando recibí, los ataques del sereste, como si una piedra, rodara en la azotea, eso es lo que te quiero, este, contar, perdón, eh, interrumpir, en el relato pasado, cuando me platicaste, de que escuchabas una canica, te acuerdas que me habías dicho, sí, de una canica, bueno, te voy a explicar rápido, mira, yo tengo 25 años estudiando, a los nahuales y a las brujas, y sus diferentes ataques y metamorfosis, pues te voy a explicar algo, las brujas, son las que cuando avientan su lengua, para chupar a los niños, la avientan en forma de canica, la avientan en bola, y estas rebotan en todas las paredes, cuando encuentran al niño, dejan de rebotar, y lo empiezan a chupar, cuando tú escuches canicas, ten cuidado, porque son brujas, sí, sí, lo raro es que mi hijo, pues ya tenía cuatro años, estaba bautizado, entonces, no, no entiendo, la cosa es que, pues sí, se escuchaba este ruido, y yo varias veces salí, y pues veía un gato, un gato, de hecho una vez me acompañó mi esposa, porque no me creía, ya que pues, nos hacíamos del ruido, y una ocasión subimos a barrer toda la losa, así encontramos vallas piedritas, las tiramos, todo, y seguía el ruido, no diario, pero así seguía, entonces un día que estaba el ruido, salí y me acompañó, y al lado vive una de mis tías, y está un castillo ahí descubierto, en la esquina de su casa, estaba hasta arriba un gato, y le aventé este agua, estaba la pileta ahí, yo lo utilicé para aventarle agua, y saltó, pero cuando iba a caer, estaba, ya el parte del suelo, pues no estaba alumbrado, ya no cayó, ya saltó, y en la parte oscura, se desvaneció, ya no cayó, y lo vio ella, entonces, yo recordé que, muchos años atrás, una novia que había tenido, me había llevado con un, un señor que curaba, pero solamente de magia blanca, y fui, de hecho, le comentaba, hasta el municipio de Tenancingo, y fui, sí, me recibió el señor y todo, y le contamos la situación, me dio algunas cosas, que regamos, y me pilló este, también, me acuerdo, creo que manteca de corojo, le llaman algo así, un trozo de carne, de pescuezo de red, otras cosas, no sé qué haya hecho con estas cosas, las preparó, y, me dijo que si era posible, que las enterrada, dentro de mi casa, lo hiciera, o si no, en la entrada, no pude enterarlas adentro, porque el baño aún estaba, en piso de tierra, bueno, todavía no se terminaba, en su totalidad, ya lo enterré ahí, se hizo el piso, etcétera, y jamás volvió ese ruido, bueno, eso en cuanto, a nosotros, porque en casa de mis, papás, que ya falleció mi papá, pues continúa, continúa llegando este animal, lo que me preocupa, es que vive mi hermana, y tiene dos niños, de hecho, ya ha comentado, que luego ha visto, precisamente un pájaro negro, en un durazo, que está ahí, sí, incluso cuando, tuvo el trabajo, que tenía yo, transporte, de hecho, el señor de transporte, se llegaba a quedar, en su autobús, ahí, le daban un bono, y se quedaba, ahí al lado, de la casa, y me pidió, permiso, de pegarse, del lado, de mi casa, porque decía, que ahí, en la entrada, de la casa de mis papás, al lado, está en dos cedro, que bajaba un animal, que bajaba un animal, y que en una ocasión, incluso sintió, cómo le estaba, moviendo el autobús, lo estaba sacudiendo, pero no se pasaba, para el lado, de mi casa, y pues, a la fecha, sigue, sigue esto, ahí en casa, de mi, de mi mamá, y mi hijo, pues, ahorita ya, tiene 13 años, 13, ajá, y en, dos ocasiones, me ha comentado, que ha visto, una sombra, ya, este, no le creíamos, al principio, pero, después me hizo, la descripción, precisamente, que yo no le había dicho, que sintió, que le taparon los pies, con las cobijas, que se las envolvieron, más bien, y alcanzó a abrir los ojos, porque todavía no se quedaba, totalmente dormido, y vio una sombra, de hecho, y lo que yo comentaba, en otro relato, a pesar de que estaba oscuro, era más oscura, pero que estaba muy alta, estaba muy alta, casi llegaba, este, a la, a la losa, y de hecho, pues, del piso a la losa, son 2.30, lo que tiene la, la construcción, entonces, era bastante grande, bastante, sí, ajá, y la, la vio, pero que se hizo chiquita, y cuando se levantó, ya no había nada, ya me, me preocupé, lo llevé con el señor este, y, me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar con eso, yo no te puedo ayudar con eso, pero, en el santo desierto, hay un monasterio, si continúa eso, vea ya, ellos, los monjes que están ahí, sí te van a ayudar, porque ellos tienen conocimiento de eso, y, bueno, ahorita, recientemente me enteré que, mi hermana, que es divorciada, está, la están trabajando, la quieren, de hecho, ver hasta muerta, porque tuvo problemas con su ex, y la, su suegra la está, la trae bastante, mal de hecho, pero, pues, no se deja ayudar, y no, que esas cosas no creen, y mi mamá, pues, dice que ella, pues, que con su oración la va a retirar, pero, y está bien, ¿no? Pero, sabemos que, esas cosas no se alejan, con cualquier persona, ni con cualquier oración. No, mira, te voy a dar una explicación lógica, a lo que te pasó, a lo que está viendo tu niño, y por qué tu hermana le está pasando eso, si quieres, lo de tu hermana, lo podemos dejar para otro relato, me gustaría explicarte, por qué después de que tu niño creció, y está bautizado, sigue habiendo cosas, te vuelvo a repetir, este amigo, mira, yo soy de familia descendiente, pues, indígena, y nosotros hemos tratado diferentes casos, yo me retiré de todo esto, del espirituismo, porque, pues, es muy fuerte, pero, a lo largo de estos años, yo he visto muchas cosas, y he estudiado otras más, y te voy a explicar algo, mira, las brujas y los nahuales, marcan a los bebés, desde que son embriones, desde, ahora sí que vulgarmente, desde la panza, ¿te acuerdas que me acabaste de mencionar, que cuando tu esposa quedó embarazada, cuando tenía meses de gestación, empezaron estos problemas? Sí. Bueno, te voy a explicar, cuando los nahuales y las brujas, marcan a los bebés, desde el vientre, se dan a la tarea, de chuparlos, o de devorarlos, pero si tú lo impides, si tú los bloqueas, si tú haces lo posible, porque no pase esto, ellos nunca olvidan, entonces, así pasen, cuatro, cinco, seis años, los van a seguir buscando, porque ellos se quedan, con su coraje, su furia, esto que me estás mencionando, yo lo he escuchado, en otros relatos, que me han platicado, que cuando ya los niños, tienen diez, doce años, lo siguen buscando, ¿por qué? Porque se quedaron, con ese coraje, yo lo que te recomiendo mucho, y si en la iglesia católica, no te han podido ayudar, puedes ir con los cristianos, o hasta con los testigos de Jehová, ellos son muy buenos para todo esto, y tienes que cerrar ciclos, tienes que limpiar tu casa, posiblemente en esa casa, se quedó algo que, algún trabajo que te hicieron, que no funcionó, pero pues tampoco lo sacaste, se quedó internado, yo lo que te puedo recomendar, es lo siguiente, limpiar tu casa, con una veladora blanca, ya cuando la acabes de limpiar, la dejas en el piso, y vas a hacer una cruz, con azúcar, puedes conseguir, no sé si conozcas tú, lo que es el, el amoníaco, sí, bueno, pues el amoníaco, solamente lo puedes ocupar, tres veces, adentro de la casa, le puedes echar amoníaco, a la cruz, ¿qué vas a hacer? y la prendes, le prendes un cerillo, y se va a quemar, va a chupar, y va a absorber, todo lo malo, los nahuales, las brujas, y los demonios, son seres de bajo astral, amigo, que, que vienen pues, de las cosas oscuras y malas, que vienen de la brujería, que vienen de, pues de las, de los demonios, entonces, para que esto termine, tiene que ser por ciclos, tiene que ser, limpieza, despojo, y bloqueo, ¿te acuerdas, que te dieron, por ahí, unos amuletos, unas pulseras? Sí, pues esas pulseras, tienen un tiempo de caducidad, cada que se ponen negras, o el dije de metal, se oscurece, las tienes que cambiar, si no, ya no te va a proteger, y tienen que ser regaladas, no te las puedes comprar, con tu propio dinero, y tienen que estar curadas, yo lo que te recomiendo, es que algún familiar, pídele, pídele que te regale, una pulsera de siete nudos, roja, con un dije de, de metal, del que sea, no importa, si es de bronce, de cobre, cada que, se ponga negro, córtala y guárdala, y ponte otra, pero si tú, te colocas la misma pulsera, que compraste, con tu propio dinero, que ganaste, no te va a servir de mucho, y lo que me sorprendió, perdón, es como este animal, cambió de diferentes formas, porque, por los datos que me diste, es un agual, es un agual, al principio, yo pensé que era una, una onza, una onza es un gato, que chilla como niño, pero muy horrible, si exactamente, incluso allá, por donde tú vives, hay bastantes, pero, me vengo acordando, que tú vives cerca, de los centros ceremoniales, de por allá, de los, pues si, me queda, relativamente cerca, ajá, y allá está lleno de naguales, curiosamente, hace dos días, me platicaron igual, de, de unas brujerías, con naguales, a unos kilómetros, de donde tú vives amigo, y pues todo coincide, ¿no?, de que si son naguales, pero lo que no sé, es por qué no se ha terminado esto, ¿por qué rayos, te sigue atacando, desde que eras niño, y ya pasaron, ¿cuántos, veintiséis años? Sí, bueno, veintiséis años, de la primera vez, veintidós, desde la última, y ahora sigue con tu hijo, entonces, ahora sigue, sí, bueno, de hecho, el señor este, chamán, curandero, o lo que sea, le comenté que, pues yo ya no, he tenido esta, esta situación, desde que fui a ver al sacerdote, en la catedral de Toluca, y me dijo, mira, lo que pasa, es que tu hijo, pues, te trae tu sangre, sí, y ahorita que está, ya en su adolescencia, igual que tú, pues es una adolescente rebelde, que igual hasta todavía no sabe, si creer o no, si realmente hay un dios, y todo eso, y sí, y está como que dudando, si, de él, de él mismo, y de su existencia, y todo, y entonces, hay seres que, que ven esto, y quieren aprovecharse, de su debilidad, cuando tú, fuiste a la catedral, y el sacerdote, te ayudó, ¿qué pasó? pues que dijiste, acepto que, que existe, este, el dios cristiano, y, te entregaste a su, pusiste tu fe, en el que te iba a ayudar, en ese entonces, pues lo que pasó, fue que, pues, este padre, te limpió tu energía, por eso, ya no te atacó a ti, pero ahorita, tu hijo, está con eso, de que, si cree, o no cree, o hay un dios, o no hay un dios, etcétera, está en su rebeldía, pero llévalo ya, en este momento, que te digo, un monasterio, y ellos, lo van a ayudar, si sigue, así, pero, de todos modos, hasta que él decida, que existe, un ser superior, en su religión, que él, quiera profesar, hasta que él, lo decida, y entregue su fe, a ese ser, va a dejar, de pasarle, estos cosas, no sé si, ya, cierro. Pues sí, amigo, casi tu hijo, tiene la edad, que tú tenías, cuando, empezaron tus ataques, entonces, pues, como quien dice, la historia continúa, ¿no? Ya te va a dejar a ti, pero, puede empezar con tu hijo, y, y va a ser lo mismo, ¿no? La labor que hizo tu papá contigo, de apoyarte, pues, tú la vas a hacer con tu hijo, por desgracia, tu padre, pues, ya no está para, para ayudarlos, pero, ten fe, y en este momento, a amigos y seres espirituales, que, que nos están escuchando, si nos pueden dar algún consejo, algún apoyo, para, para erradicar a este Nahual, porque es un Nahual, posiblemente una bruja, para que dejen paz a esta familia, del Estado de México, porque no es posible, que después de, de 26 años, esto todavía no termine, y al contrario, sigue creciendo día a día, Sí. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Pues, le comentaba, interiormente, pues, considero que es algo importante, para, los jóvenes, que hoy están todos, rebeldes, y todo, consideren que puede haber, consecuencias, para sus rebeldías, para sus, locuras de juventud, no solamente, en el ámbito de, de, sino que, en el ámbito espiritual, pueden acerrar, un tipo de cosas, como las que, estoy viviendo yo, que son, pues, que no se le decía, a nadie, realmente, no se le decía, a nadie, que pase por una situación, como esta. Correcto, hasta que no lo vivamos, no vamos a entender, y para la gente, que nos está escuchando, en este momento, este es el segundo relato, que nos comparte, el amigo Víctor, en el Estado de México, lamentablemente, hace muchos años, ya unos, cuando él tenía 14 años, pues, renegó de Dios, en, en la noche, y se presentaron situaciones extrañas, donde el ser del engaño, el arte del engaño, pues, se apareció, se manifestó, y desde ahí, le ha ido muy mal, ha tenido ciertas situaciones, donde, su familia ha estado en riesgo, incluso, fue atacado, por una infestación, de, de entes, nos platicó, que uno de ellos, caminaba, en el techo, como si fuera una araña, otros más, no lo dejaban dormir, no lo dejaban vivir tranquilo, después, se le manifestó otro, un agual, y una bruja, los cuales, venían convertidos en gatos, y en, y en perros, lamentablemente, esto no ha terminado, estamos hablando de, de enero del año 2024, él sigue viviendo en, en su casa, en el Estado de México, y la situación sigue, una vez más, si alguien nos puede apoyar, con algún amuleto, o decirnos, de qué forma erradicarlo, con mucho gusto, este, aceptaremos ayuda, Víctor, pues, quiero decirte, que tengas mucha fe, que nunca te olvides de Dios, y muy pronto, va a llegar la ayuda, ok, muchas gracias, si hermano, me gustaría platicar, si es que también se puede, de lo que le está pasando a tu hermana, pero si quieres, este, en otro relato, y en otro momento, ok, si, si, sin problema, muchas gracias amigo, que Dios te bendiga, gracias por tu apoyo, y por confiar en nosotros, no, al contrario, muchas gracias, por escucharme, y ojalá que, pues, dentro del auditorio, haya, quien pueda, darme algún apoyo, bueno, para ya erradicar esto, vas a ver que sí, yo sé que sí, se puede, es cuestión de tener fe, y de no soltarse de, de la mano de Dios, muchas gracias, gracias a ti, que tengas una excelente noche hermano, hasta luego,